Buenas tardes, comenzamos con información en vivo desde La Paz, se lleva adelante la audiencia de Acción de Libertad, presentada por el abogado Eduardo León y en las afueras hay protestas, Alejandra Arrien. Sí, Nicole, tenemos información, aparentemente ya ha concluido esta audiencia de Acción de Libertad. Ustedes están acá, familiares, están apoyando a Eduardo León, al abogado Eduardo León, que ha sido aprendido, hace 48 horas estamos con la hermana, ¿ya se tienen noticias? No, miren, en este momento no sé nada porque no me han dejado entrar, por los guardias de aquí de la puerta me han detenido, me han golpeado, me han pateado, miren mi brazo, mi dedo, miren lo que me han hecho, directamente, ahorita estoy con unos dolores tremendos, entonces lo que yo estoy pidiendo es justicia, que tenga que salir como corresponde, como corresponde la Acción de Libertad. Ahora, lo que yo quiero hacer, notar, es que directamente todas las acusaciones que están presentando contra de mi hermano, tienen que también se caer sobre los otros dos abogados, no solamente él, no solamente mi hermano ha hecho, ha tenido que patrocinar el caso de esta señora, entonces lo que yo quiero es que tengan que hacer que padezcan los anteriores abogados. Gracias señora Berta, podemos ver, Nicole, que hay mucha gente que está acá apoyando, en este momento al abogado Eduardo León, a las 12 aproximadamente se ha iniciado la audiencia de Acción de Libertad, que ha presentado la defensa del abogado, esta tarde a las 4 y media se lleva a cabo la audiencia cautelar, la Fiscalía ha imputado a León por al menos 6 delitos, entre ellos trata y tráfico, engaño a personas incapaces y asociación delictuosa, entre otros delitos, Nicole.